¡Hola, hola! Yo estoy lista para el día 3. Hoy nos vamos de shopping y vamos a la playa. Así que, bueno, hoy estoy utilizando, mezclé dos tonos de los Cosmic Metals. Uno es el Fuchsia Fusion y el otro, ahorita les digo cuál es por si les interesa, es este moradito y es Asteroid Aura. Me encantan estos labiales ahorita y en los ojos igual estoy utilizando del Cosmic Gel Liner que igual es metalizado. Para el outfit la verdad es que ya no sabía qué ponerme porque no traje como muchos cambios, entonces me puse lo mismo que en la convivencia porque me gustó mucho y me siento muy cómoda, así que no me juzguen. Bueno, ya vamos para abajo porque nos esperan en el lobby para recogernos y vamos a irnos todas juntitas en el camión. ¡Bye! ¡Hola, María! Estamos intentando ir a la playa pero no sabemos por dónde es. ¡Hola! ¿Otra que habla español? Exacto. Exacto. Y las dos somos felices. Exacto. ¿Ves? Esto es un requisito. Sí. Y nada. ¡Oh, Dios mío! Para el dog walk, parece que el dog walk es mejor. O sea, es una guardería para perros. Sí, pero está súper bien. Es una guardería para perros. Eso nunca lo había visto. Encontramos la playa. ¡Hola! 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 Miren dónde estamos. ¡Miren dónde estamos! ¡Es que eres mío! ¡Es que eres mío! ¡Hey, hey! Pensé que no íbamos a poder venir porque no estaba en el itinerario, pero pensé que ahí estamos. Siento que voy a pegarle a alguien. Yo por eso como que la encogí un poco, pero si acaso. Porque sí tan despistada que sí que va a pegarle a alguien. De verdad. Por eso yo como que dejaba esconderlo. Ahí atrás está el signo, el letrero de Hollywood, pero se ve bien pequeñito. Esta es la de Winnie Pooh. Sin purple. Winnie the Pooh. El pato bonal. Y aquí está el de Disney. Thank you. Estamos en la... ...mienda de Disney. The Kid and the Candy Land. You spin me all around. I can't stop the feeling. It's true. I'm in paradise. It's hard to believe it. When you spin me all around. My head stops the reason. So please help me understand. Do you wanna stay with me now? Ya estoy lista para la pre-fiesta Después va a ser la gala Y después el after party Y bueno, este es mi outfit Estoy muy emocionada, quiero ver ya Quiero ver ya lo que tienen preparado Y quiero saber quién va a ganar el de Estados Unidos Estoy muy muy emocionada Pero a la vez triste porque hoy es mi último día aquí Así que lo voy a disfrutar al máximo Y me los voy a llevar conmigo Como siempre, bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!